¡Ay, qué churro! Y qué rico huele. ¿Y esas rosas para quién son? Son para Catita. Porque he regresado con ella. Mamá, ¿no vas a decir nada? ¿Qué quieres que diga, Salvador? ¿Qué cosa quieres que diga? ¿Has terminado con una buena mujer como Yolanda para... Para estar con la mujer que amo, mamá. Porque la amo. Hice de todo para amar a Yolanda. Y todo acabó peor. ¿Y qué cosa crees? ¿Que con Catalina va a ser mejor? Por favor, Salvador, ese amor está salado. Ese amor es una desgracia. Si estamos juntos, mamá, todo va a salir bien. Todo va a salir mal. ¿No te das cuenta? De que estás con ella, todo ha sido una desgracia. Todo ha sido... No sé qué más decir, Salvador. Decirte suerte. La vas a necesitar. ¡Salvador! Catalina. ¿Cómo estás? Señora Pilar. Muy bien, gracias. Mamá, quería decirte que apenas todos los problemas se solucionen, vamos a ir corriendo a casarnos. Porque nos amamos y queríamos pedirte que compartas esta gran alegría con nosotros. ¿Qué quieres? ¿Que celebre? ¿Que me alegre porque vuelves con una mujer que lo único que te ha dado ha sido problemas? Ella no me ha hecho nada. Ella te ha hecho sufrir, Salvador. Te han humillado, hijo. Te han querido matar. Mamá, ella también ha sufrido. Y alegó todo por mí. Yo, esta relación fue maldita. No me pidas que me alegre cuando te vas a unir junto a una mujer que no vale la pena. Señora Pilar. Yo sé que se lo habrá sufrido mucho. Y también la entiendo. Sé que no quiere que le pase nada, pero yo tampoco, señora. Yo lo amo. Entonces, si lo amas, déjalo en paz. Déjalo ser feliz. Sabes perfectamente que no voy a ser feliz sin ella, mamá. Eres terco, Salvador. Eres terco. Pero no me pidas que me alegre por... No me voy a sentar en primera fila a ver cómo arruinaste tu vida, Salvador. Si tú ya decidiste quedarte con ella, olvídate que soy tu mamá. Ay, mamá, por favor. No me hagas elegir entre y tú. No me hagas elegir entre las chicas. Vamos a ver. Ay, mamá. Ay, mamá. ¡Gracias!